Hola, hoy os voy a explicar cómo crear nuestras listas de recetas. Entonces estamos aquí en el buscador y directamente, nada más empezar, vemos que tenemos la sesión iniciada y voy a poner aquí por ejemplo calamares. Quiero crear una carpeta que se llame calamares y ahí meter todos los calamares que me gusten. Entonces nos han salido 70 resultados y a mí sé que el que me ha recomendado o el que me gusta es este. Si no, iría pinchando en cada foto, iría viendo según los ingredientes y la preparación cuál es el que me apetece. Pero yo sé que este es el que me gusta. Entonces doy aquí a los tres puntitos y le voy a dar aquí a añadir a una colección. Como esta colección no la tengo creada, pues entonces voy a crear una lista. Y esta lista se va a llamar calamares. Aquí y ya me dice que la colección se ha creado y que se ha añadido la receta correctamente. ¿Cómo veo? Pues voy aquí a mis recetas y veré que en mis listas de recetas hay una por orden alfabético. Ya veis la cantidad de listas de recetas que me he creado yo. Porque a mí me gusta ir, es como cuando tú tienes una revista y vas cortando hojas y las vas metiendo en una carpeta. Pues lo mismo, esto es lo mismo. Entonces ya tengo aquí añadida la de calamares en su tinta. Y así iremos haciendo sucesivamente. Como veréis yo aquí en mis listas de recetas tengo un montón. Tengo carnes, rellenos de carnes, condimentos, cremas saladas, cremas dulces. Tengo ensaladas entrantes, tengo vegetarianas, tengo masas, tengo menús. Estas de menús son muy interesantes porque aquí son menús completos. Hay un montón de menús completos que nos pueden ayudar para hacer primer plato, segundo plato y postre de una vez. Bueno, pues así os he enseñado cómo hacer nuestras listas de recetas. En un siguiente vídeo os voy a enseñar cómo planificar la semana. ¡Hasta otra!